Las esferas del regón. Bienvenidos a Bonus, les habla Alex y Annette Les va a hacer... Ey, ¿dónde vas? Les va a hablar de las maravillas del mouse First Stop inalámbrico de 200 pesos en Amazon Me lo mandaron la gente de First Stop, tú no te acuerdas de First Stop Pero First Stop mandó unos audífonos Bluetooth, que odié Bluetooth Hablé mal de ellos y ahora me mandan este mouse, muy confiados Bien, el que no está usando es Annette, porque yo casi no utilizo mouse inalámbricos ¿No es Bluetooth? ¿Dije Bluetooth? Bluetooth No es Bluetooth, bueno, yo uso más de cable, no me voy a estar batallando con carga ni nada Pero, se lo presté a Annette y necesito... No, me lo regalaste Se lo regalé a Annette, ahora necesito que se lo regalé Y necesito que me digas, que lo definas en una palabra Fantástico Ok, porque ese va a ser el título del video Fantástico Bien Preguntas básicas Tú lo usaste Ajá Funcionamiento Lo uso para trabajar Excel y esas cosas, ¿no? Sí Entonces, ¿cómo te ha trabajado? ¿Está ligerito? Ay, sí, está bien a gusto, está bien suavecito Lo que tengo duda es de que sí No suena No, no suena nada No hace, no hace el click Hay gente que nos gusta ese click No No se me ha gustado ¿Qué duda tienes? Que si esta... O sea, no sé si sea mi computadora Que lo bota así de uno Ah, ¿se va hasta arriba muy rápido? Ajá O hasta abajo Lo puedo comprar muy rápido esto A ver Comprueba Tú puedes Aquí está Lo conecto a mi computadora Está cargado Pues, es el tuyo Ese es el mío Sí, te lo quité en la computadora Ah, ¿no te dije? No Está apagado Ay, perdón Esto es lo que lo he usado Está apagado Es tu computadora Ah, bueno Entonces es fantástico Y trabaja sin problema Suavecito da Suavecito Muy bien Entonces, funcionalidad Más que eso Que aquí sí funciona bien Todo bien, ¿verdad? Ajá Batería A lo que yo sé Te llegó Y te dieron una semana Sin que lo cargaras Más de una semana Yo creo Eh, dice Bueno, te voy a leer eso Funciones extras Nada más tiene esto Los DPI, ¿verdad? No sé No lo he usado yo Haz de cuenta que Si lo sientes muy sensible Le picas aquí Y baja la sensibilidad Se hace más pesadito pues Ah, ok Eso no lo has usado Bien Como tú lo has usado Sí Vamos a repasar Lo que hice en Amazon De él Lo vas a ver Me vas a decir si es cierto o no Ay Ya te vas Ahí está Colección inalámbrica UCB de 2.4 GGS ¿Es cierto eso? Mmm Sí ¿Cómo sabe? No sé Batería de larga duración Eso sí No sé si es cierto ¿Verdad? Eh, ultra silencioso Mira Muy, muy Puedes estar enseguida del plebe Chicando tu porno Ajá Y estás con ese pinche ruidoso Ruidoso Feo Y acá Sí Tómame todo Compacto y portátil La tipa se lo pone en el pantalón De atrás Bien Sí Sí Está bien compacto Te lo pondrías en la bolsa de pantalón Claro que no Ay, policía tonta Claro que no Ah, qué otras cosas dice Se carga en dos horas Sí, se cargó muy rápido Y no lo ha vuelto a cargar No No Pues Compacto Los DPI que necesitas que existían Alta precisión Amplia compatibilidad Como el diseño sí me gustó Sí Por eso necesito la textura Ajá Yo trabajo muy a gusto No necesitas nada a instalar Es cierto Lo puedes encender por botón Y se suspende automáticamente ¿Te lo recomiendas por 200 pesos? Ay, claro que sí Vale, 200 pesos Les voy a dejar el link Que me mandaron los de First Top No es de afiliado Y ahí lo checan A mí se me hace muy barato Para un más inalámbrico Yo soy, bueno Tengo cuenta de mayorista De cómputo aquí en Culiacán Y lo más barato que hay parecido Es en 200 pesos Ya con IVA Un Logitech Pero ni siquiera de existencia No O sea No está mal 200 pesos ¿Inalámbrico? Sí Un Logitech Claro, pero acompáñanos Suenan mucho esos Ah Suenan mucho esos ¿Cómo que suenan mucho? A click, 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 click Ah, si hacen los ojos ahora Sí Ya Click, 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 click Pues es muy bueno Si nada, espero acompañarme Que tengan buen día Suscríbanse, compartan Y por 200 pesos Aguanta Está bueno Páneres Bye Bye Chau